Música Hablaremos de los poetas clásicos, la escritora y poeta uruguaya, Delmira Agustini, nació en Montevideo el 24 de octubre de 1886 y murió el 6 de julio de 1914. Fue poeta modernista, compuso versos desde los 10 años, realizó estudios de francés, música y pintura. Rubén Darío llegó a compararla con Santa Teresa, diciendo de ella que era la única, desde la santa, en expresarse como mujer. Su poesía expresó el erotismo femenino en una época en la que el mundo estaba dominado solamente por hombres. Su estilo pertenece a la primera fase del modernismo y sus temas tratan de la fantasía y de materias exóticas. Eros, dios del amor, simboliza el erotismo y es la inspiración para los poemas de Agustini sobre los placeres carnales. Es el protagonista en muchos de sus poemas y obras literarias y a quien dedicó su tercer libro intitulado Los cálices vacíos, en 1913, lo que significó su entrada al movimiento de vanguardia. Escuchemos su poema, El Intruso. Amor, la noche estaba trágica y sollozante cuando tu llave de oro cantó en mi cerradura. Luego, la puerta abierta sobre la sombra helante, tu forma fue una mancha de luz y de blancura. Todo aquí lo alumbraron tus ojos de diamante, bebieron en mi copa tus labios de frescura y descansó en mi almohada tu cabeza fragante. Me encantó tu descaro y adoré tu locura. Y hoy río si tú ríes y canto si tú cantas, y si duermes, duermo como un perro a tus plantas. Hoy llevo hasta en mi sombra tu olor de primavera y tiemblo si tu mano toca la cerradura y bendigo la noche sollozante y oscura que floreció en mi vida tu boca tempranera. Delmira Agustini, Uruguay Gracias por ver el video.